Hola a todas y todos, en este video ya estoy maquillada y es porque yo les he compartido mucho cómo poner pero no cómo quitar el maquillaje, entonces lo que voy a hacer hoy es mostrarles el paso a paso para quitarme toda esta máscara, ¿listo? Yo personalmente siempre he sido fan o la manera en que encontré que me desmaquillaba mucho más fácil era con aceites porque el aceite desprende el maquillaje por completo y así me aseguro que el rostro quede lo más limpio posible, entonces cuando empecé a ver todas estas cosas de belleza coreana, el método de la doble limpieza, me causó mucha curiosidad los bálsamos porque me parecía una tecnología pues como mind blowing, como que demasiado loca de que un aceite se pudiera convertir como, o sea, ajuagarlo por completo, entonces me animé a probar este producto que lo compré en Miniso, es un cleansing balm o como un bálsamo limpiador que lo que hace es actuar como un aceitico pero no es tan desastroso como un aceite, entonces este bálsamo viene con una cucharita, este se llama Sakura Water Bright Cleansing Balm, entonces viene en una textura así como una mantequilla sólida y lo que yo hago es que lo aplico en la mano, lo derrito, como que lo activo, ay, eso va a estar duro, ya cuando está así me lo paso por toda la carita para que me derrita todo y luego los ojos y hago masajes como en las pestañas y lo masajeo hasta que siento como que ya está todo derretido, entonces ese aceite, bueno, o este bálsamo me parece muy chévere porque no es como el aceite que se queda en la piel sino que se convierte como en una emulsión o yo no sé pues cuál es el término de eso, pero el contacto con el agua se enjuaga completamente, entonces es pues una vaina de locos porque es muy fácil de utilizar, masaje, 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 entonces ya me voy al baño y me enjuago con abundante agua, bueno y así destruida quedé, con conquistador y todo, y ahora con una toallita de microfibra retiro el exceso, esta toallita yo la voy a humedecer por acá en una esquinita y la voy a utilizar para darme como un segundo paso, entonces miren, ya está húmedo, lo que voy a hacer es un poquito de presión, pues no presión, sino como dejarla para remojar la pestañina y poder terminar de retirarla por un espejito, si de pronto me ven los ojitos rojos es porque tengo lentes de contacto y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de agua micelar para humedecer la toallita, por eso solamente la utilizo como por esquinitas, entonces ahora voy a tomar otra esquinita y le voy a poner el agüita micelar que tengo acá y me voy a dar otro parroncito, la frente, por eso es que acá nos dan tantos granitos, por acá, que después por eso se nos ensucia la almohada, y miren todavía la cantidad de base que había en el rostro, entonces ahora lo que hago es lavarme la carita con agua y con jabón, se me regó, ya me lavé la carita, tengo una toalla blanca, me seco a toquecitos y miren que, bueno, hay una partecita como por acá que siempre es un poquito difícil y más grabando, pero miren que en teoría la piel está súper limpia. Como pueden ver la piel queda como sin rastro de brillo alguno. El jabón que yo utilizo es este jabón de Pili, que es un jabón líquido de avena y aloe vera y no tiene pues como ingredientes que resequen mucho la piel. Siempre me pongo un poquito de este mist de aloe vera, es de Miniso y es súper barato como veintipico mil pesos, como que se absorba. Y luego me aplico el tónico, porque es que ese mist es muy livianito y a mí no me gusta tener la piel tan desnuda. Entonces me aplico un poquito de tónico. Este tónico es este también de Miniso, ideal como para las pieles grasas. Yo me lo aplico hasta el cuello y luego la cremita. Entonces, como me aplico los productos, es del más livianito, por ejemplo en este caso es el agua, al más denso que es el aceite. Entonces, este es el hidratante, que en realidad es una mascarilla. Es esta mascarilla que es como para quemones o no sé. Es una mascarilla como relajante, ¿cómo se dice? Bueno, sí, que relaja y alivia la piel. Y esto es de aloe vera o si en el caso es que no tengan un producto así, se pueden aplicar el cristal de aloe vera, que también es súper bueno. Y ahora me pongo un poquito de acetato. El acetato se siente como un poquito más denso. Oigan, yo no soy dermatóloga, ni, ¿cuál es la otra? Cosmetóloga, esteticista, nada. Entonces, me estoy simplemente compartiendo lo que yo hago después de maquillarme así, súper pesado. Y lo último, 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 es aplicarme un aceitico. Puede ser aceite de macadamia, puede ser aceite de argán, aceite de sacha inchi, cual otro. No sé, aceites que sean livianos y que no sean comido oídicos. Por ejemplo, el aceite de coco es un... No. Vamos a aplicar un aceitico de argán, que me regaló una miguita. Y este es el último paso. Es pa' mí, pa' mí. Es mi rutina. Me ha filtrado bastante bien. Como todavía es de día, no me apliqué ningún ácido ni vitamina C. Bueno, normalmente los utilizo y a veces los intercalo. Pues como que una semana me pongo ácido... ¿Qué ácido es que lo pongo yo? Glicólico. Y a la otra semana me pongo un suerito de vitamina C. Y bueno, esto es todo. Te quedé rechilantemente limpia. Les recomiendo muchísimo este tipo de metodologías para desmaquillarse porque cuidamos más la piel, no la maltratamos, no estamos como estregándonos con pañitos húmedos y cuidamos también el finita planeta. Espero este video les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. Hasta pronto. ¿Qué falta el hidratante de labios? Esta es una cera de rosas de la marca Alma de Coco. Ahora sí. Bye.